Muy buenas tardes, estimadas y estimados jóvenes, asistentes todos. Es realmente esperanzador y revitalizante estar aquí para reconocer a la juventud chihuahuense, a las y los jóvenes con trayectorias destacadas en diversos temas sociales, artísticos, culturales, académicos, científicos, tecnológicos. Que desde sus respectivas trincheras luchan en acciones concretas por la construcción de un mejor Chihuahua y de un mejor país. No saben la energía que me transmite estar con ustedes, ver sus rostros, vivir este momento, ver sus caras, saberse ganadores, recoger el premio. Es una energía que siempre genera la esperanza que ustedes representan, no sólo de un futuro promotor para Chihuahua y para México, sino una esperanza presente que ya se concreta en acciones, en el momento en que viven, para ustedes, para sus familias y para su comunidad. Y porque con gusto aprecio que cada vez más, con mayor ímpetu, con mayor autoridad, se involucran, participan, exigen y trabajan por un mejor presente que, por supuesto, que por supuesto, que por supuesto, que por supuesto, impacte en el futuro próximo. Y es que su participación será, como lo es, fundamental para el desarrollo del país y para el mantenimiento y defensa de las instituciones democráticas, cuando éstas se vean amenazadas, crucial también será que ustedes den seguimiento a las bases que estamos estableciendo en nuestra entidad para un mejor gobierno en términos de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, porque como generación les corresponde consolidar los principios que están guiando estos esfuerzos presentes. Y justamente el evento que hoy nos congrega es un ejemplo latente de la capacidad de las y los jóvenes para contribuir al desarrollo de su comunidad. Por ello quiero felicitarles, porque es fundamental que aprovechen su potencial, que compartan su talento y sigan contribuyendo con su compromiso a la transformación de la sociedad. Eso es fundamental. Quiero decirles que su creatividad, que sus ideales son imprescindibles para el desarrollo de nuestro Estado. Que en sus sueños están fiscadas también nuestras esperanzas. Y muy importante, atentos y atentas que sigan esforzándose para transmitir ese entusiasmo a más jóvenes que aún no se dan cuenta de su potencial, que ven coartadas sus oportunidades, que desisten, deben compartir y motivarlos para que demuestren de qué están hechos, que su circunstancia no es su destino, que pueden y deben transformar su realidad. José Mújica, un personaje singular en la vida y en la política latinoamericana, expresidente del Uruguay, dijo en algún discurso a los jóvenes que la felicidad es darle contenido a la vida, darle rumbo a la vida y no dejar que te la roben. Porque decía, el mundo que tendremos será el que seamos capaces de lograr. Hoy quiero invitarles a que no se rindan, a que continúen trabajando en sus proyectos, vinculándose, trabajando en equipo, innovando, pero sobre todo preservando y perseverando. Esta es la fórmula infalible que les llevará al éxito. Estoy convencido de que en Chihuahua contamos con talento de sobra en nuestra juventud. Pero lo que distingue a las y los jóvenes de ahora es el tesón y la confianza en sí mismos. No la pierdan en el camino. A pesar de los tropiezos, las adversidades, los momentos difíciles o agrios de la vida, recuerden que esto solo son muestra de que están avanzando. Reitero ahora que en nuestro gobierno y desde el Instituto Chihuahuense de la Juventud trabajamos para derribar las barreras que históricamente han impedido que desarrollen sus potencialidades. En Chihuahua es el tiempo de las y los jóvenes. Que nadie ponga en duda sus capacidades. No dejen de soñar, pero sobre todo de buscar alcanzar sus sueños. Porque como dijera Henry Ford, tanto si piensas que puedes como si piensas que no estás en lo cierto. Que siempre encuentren los motivos para salir adelante, para continuar, para demostrar de lo que están hechos y hechas. Felicito a todos los ganadores, a los y las ganadoras, de los distintos premios en esta diversidad de talento chihuahuense. Y también en este reconocimiento especial alienzo, que con creatividad ha sabido transmitir en un videojuego valores esenciales de una cultura que nos enorgullece a todos, como es la cultura Rarámuri. A todos los abraza con mucho cariño su gobernador del Estado.